rafi pina irá a juicio el 13 de diciembre por posesión ilegal de armas de fuegos como así villalona todo boricua recurso me había lo mal interrumpo todo boricua siempre tiene más de fuego vale tú sabes que como eeuu no está prohibido tener armas entonces imagínate el pronto es el productor boricua rafi pina irá a juicio el 13 de diciembre o sea en estos días ya por cargos de posesión ilegal de armas y tras rechazar ofertas de declararse culpable y llegar a un acuerdo con la fiscalía la acusación del prometido de la dominicana nati natasha se produjo después del allanamiento el 1 de abril del año pasado 2020 de una propiedad del también productor musical en caguas municipio cercano a san juan por parte del fbi durante la audiencia concepción montañez fiscal encargado del caso afirmó que no se llegó a un acuerdo entre la defensa de rafi pina y la propuesta de que él se declarara culpable de los cargos que se imputan en el pliego acusatorio indica que pina poseía pistolas rifles escopetas y munición para las mismas entre ellas una glock modelo 19 calibre de 9 milímetros y una pistola smith en weston modelo es de 40 calibre 0.40 y munición en caso de ser condenado pina podría enfrentar una pena de hasta 10 años de cárcel bueno en pinas récord no sale de uno el otro día tengo un libro mira todo el que sabe el género urbano que es pionero en cuanto a contenido en cuanto a seguir porque escuchar una cosa y darle seguimiento a un movimiento a otra cosa desde los años 90 en puerto rico siempre se ha usado el maleanteo el fronteo que son cosas personales un ejemplo usted de aquel bando usted de aquel bando siempre hay un tiroteo siempre ha sacando armas de fuego siempre hay un dime y direte y en eeuu no es como aquí que si hubiese sido aquí ya él busca la manera de conciliar eso y se pierde eso y ya no va a juicio pero eso es un caso fbi que de esos 10 fácilmente liga 5 liga 4 por eso preso que no de que un preso normal igual que todos los presos que no es como en otros países para no mencionar de aquí se cumplen por lo hizo anuelo en su mejor momento hizo calce pegado hasta los últimos hizo calce a farruco te acuerdas que por poco lo meten en un lío por el dinero que que llevó claro pero lo arretaron federalmente pero él fue de aquí que se fue él pudo comprobar de que fue que tuvo que salir de emergencia entonces como no tenía nadie aquí tuvo que llevarse su dinero y lo comprobó eso que fue así por eso no hizo casa pero si no lo comprueba también lía de una vez eso se llama evasión de impuestos claro y así esperemos en dios que espina porque fina ha ayudado mucho lo que es bueno y es bueno el final que es el género mario de nati natacha es un tipo de cualquiera quisiera ser de pinas récord toda la vida porque habían dos compañías que eran duras las budas family y pinas récord desde los tiempos noventa que tempo era la cara de budas family y polaco y esa gente pinas récord todo el tiempo que terminó en problemas aquí me que en guay la king que igual siempre ha sido de pina también lo fue también y porque él que se encargaba de distribuir los cd y la cosa ya es una compañía antes era así antes tú hacia la canción entonces yo compraba los cd yo ya yo era una compañía que tiene que no era tan formal como ahora y en esos tiempos él se hizo famoso con él también estaba la otra parte que era dj nelson y playero también y el playero era que se quedaba con el streaming y darían que un día encojonado a los años 90 dijo programa lo que cantamos somos nosotros y andan en carro convertible de ahí fue que surgió que cada artista es dueño de su streaming claro pues tiene porque el streaming es tú tengo calderón del whatsapp whatsapp todavía está cobrando el derecho de auto